Bienvenidos mis queridos fanquiques, una vez más a otro video en su canal Valeria M. Yo soy Valeria, el día de hoy vengo con el tag de ¿Qué hay en mi móvil? Porque me gusta mucho ese tag, pero casi siempre es de iPhone y esas cosas y como bueno, de mi celular pues como que no he visto tag, pues vamos a empezar y también las fundas que tengo o carcasas o cases o covers, como ustedes le quieran decir. Bien, no tengo muchas, solamente por ahora tengo seis porque solamente tengo un mesecito con mi teléfono así que vamos a empezar rapidito con ellas. Bien, primero, bueno no, esta no. Primero, esto fue la primera fundita que me compré. No sé por qué la cámara no me capta los colores reales. Debo decir que ahora sí tengo una cámara, cámara, profesional esa. Entonces, bueno no es profesional, es semi, pero bueno. La cosa es que no sé cómo hacer para que me capte los colores iguales o no sé si es porque no tengo suficiente iluminación en donde estoy. Aclaro. Bien, esta carcasa en realidad es verde caña. No sé, pero yo la veo aquí como amarilla, no sé por qué. Y dice esto que tiene un corazón aquí. Aquí tenía una pepita que se me cayó, era una pepita rosada. Lo más probable es que le cambie esto. Y dice, I love rock and roll. Me encanta, esta fue la primera carcasa que compré. Pero esta fundita tiene algo que, bueno, en realidad no venía con esto. Esto yo se lo compré y se lo pegué. Por eso dije que creo que le voy a cambiar esta parte de aquí. Porque, este, quiero volver a tener la pepita aquí. No sé, es muy linda y le queda muy bonita al teléfono. Bueno, tengo también esta que es una fundita normal, igualita que esta. Como pueden ver. Pero esta de los lados, a ver si enfoco aquí mejor. Esta de los lados tiene así como rugosito. Pero esta sí tiene como el relieve más, no sé, como más fuerte y tiene como un mejor agarre. Es de silicona blandita. Y tiene este ladito así, este así. Esta sí la quise dejar así, sin ponerle nada. Porque quería tener una funda de estas normales. Y la verdad es que se le ve bien bonita al teléfono. Porque ahora ustedes van a ver de qué color es. Y bueno, tengo esta. Que esta es de Minnie Mouse. A ver si le quito esto. Esta es transparente y viene con el logotipo de Minnie. También me gusta mucho. Y también tengo esta, que es lo mismo. Que es de Mickey. Tengo las dos. Tengo a Minnie y tengo a Mickey. Y la verdad también me gustan bastante. Y tengo esta, que esta me gusta, pero la dañé un poquito. Porque esta carcasa era tan transparente. A ver, es transparente. Es de estas carcasas que vienen con bumper, bumper, no sé cómo se llama esto. Que es esta cosita que ven aquí. Esta raya. Esto se saca. A ver si lo puedo sacar. Como pueden ver, esto se saca y se vuelve y se pone cuando se lo pones al teléfono. Entonces, creando una carcasa bien resistente. Pero, yo vine y lo que hice fue que compré como escarcha. Y bueno, se la empecé a pegar por todas partes. Y me quedó algo así. Si ven los manchones blancos, es porque todavía no se la ha secado la goma. Al principio, solamente la tenía de la mitad del teléfono para abajo. Pero como se me han ido cayendo, pues tuve que volver a pegar. Y bueno, quise llenarla ya toda hasta arriba. Como ven, es muy linda y también le queda súper bonito al teléfono. Bueno, sí, le queda muy bonito al teléfono y la verdad es que a mí me gusta bastante. Y bueno, esta última carcasa es la mejor que tengo, se podría decir. Fue un regalo. Y me encanta. Es lila. Aquí no se aprecia. Aquí se ve súper rara. Pero es de estas carcasas durísimas. A ver. A ver si lo logro sacar. A ver. Es de estas carcasas bien duras. Esto es negro totalmente. Y adentro tiene un imán. Que no sé para qué rayos es este imán. Pero bueno, la cosa es que lo tiene ahí. Y bien. Sí, lo tiene así. Y esta es la partecita de esta que hice súper cool. Que es la marca. Y me encanta. La tengo desde ayer. Es súper resistente. Y protege súper bien el teléfono. Y bueno, seguimos. Este ya es el móvil así para presentárselo. Celos. Para presentárselo. Sí. Como yo dije. Es un LG G3 Stylus. Y bueno. Me encanta este teléfono. La verdad. Antes. Yo tenía un Alcatel One Touch Idol Mini. Que era un teléfono súper súper pequeñito. Y ya no me estaba funcionando. Pues muy bien. Era con el que grababa antes los videos. De decorar tu móvil y todas estas cosas. Fue con ese teléfono el que lo grabé. Pero bueno. Ya lo cambié. Ahora tengo este LG. Y bueno. Tengo. Se ve sucio esto aquí. Pero bueno. No es que esté sucio. Sino que cada vez que uno le pasa el dedo a esto. Esta. Esta cosa que yo tengo. Esta. Mica protectora. O. No sé. Filmina protectora. No sé cómo se le llama a esta cosa. Es escarchado. Pero sí como que. No es de esos que no deja huella. Entonces. Se ve así. Se ve así. Y bien. A mí me encanta el teléfono. Es súper diferente. Una de las cosas más extrañas que tiene este teléfono. Es que tiene la botonera en la parte. Uy. Vamos a ver si enfocamos mejor aquí. Que tengo un problema con el enfoque. Tiene la botonera en la parte de atrás. O sea. Volumen abajo. Volumen arriba. Y encendido. Está aquí. Ahí está la cámara. El flash. Y bueno. Aquí está lo que vendría siendo. El Stylose. Que no es un Stylose inteligente. Nada de eso. Pero hoy me encanta. La verdad. Me gustó bastante. Fue una buena opción cuando lo vi. Porque es un teléfono que tiene la pantalla bien grandota. Tiene 5,5 de pantalla. Es casi el tamaño de mi manito. Miren. Bueno. Yo no tengo la mano grande. Pero igual. Es casi el tamaño de mi mano. Y bueno. Es grande. El teléfono en sí es bien grande. Y yo lo tengo en blanco. Porque solamente habían dos opciones. Luego me enteré de que estaba el dorado. Y que de verdad. Está hermoso el dorado. Pero bueno. Ya yo me quedo con el blanco. Y para empezar rapidito. Esto vendría siendo lo que es mi pantalla de bloqueo. Que dice. Parental Advisory Exclusive Content. Como yo les expliqué en mi video de. De los mods de la semana. De. Perdón. De abril y mayo. Pues a mí me encanta. Esto. Este cinito aquí. Que creo que es de un diseñador que se llama Crypto For One. No estoy segura. Y. Y pues yo lo tengo así. Aquí dice. A ver. Si enfoco. A ver. No. A ver. Ajá. Aquí dice. Uy. Siempre positiva. Ok. Yo cambio de wallpaper casi todos los días. Así que. Los wallpaper y las cosas que van a ver. Yo lo descargo. De una aplicación que les voy a decir ahorita. Pero para que sepan de que yo cambio de wallpaper todos los días. El fondo de pantalla que tengo ahorita mismo es de galaxia. Es morado hermoso. Pero aquí no se aprecian. No sé por qué. Como ya les dije. Y voy a tratar de arreglar esto al tiempo de espera. Porque está. Porque está. A ver. 15 minutos. Ajá. Exacto. Para tenerlo así encendido siempre. Bien. Tengo esto que es mi primera pantallita. Mi primera pantalla. Se alejo un poquito. Se va a ver mejor. A ver. Aquí está. Tengo tres pantallas solamente. Ajá. A ver. Tengo tres pantallas solamente. Esta es mi pantalla principal. Esta vendría siendo mi segunda pantalla. Porque yo escribo a la mano izquierda. Entonces para mí todo lo que está a mano izquierda. Es lo que viene después de lo que está a la principal. Así que ustedes me entienden. Esta es mi segunda pantalla. Y esta vendría siendo mi tercera pantalla. En donde no tengo muchas cosas. Solo tengo unos widgets ahí. En la parte de abajo. Ahora sí voy a meterle un zoom violento a esto aquí. A ver. Ajá. En la parte de abajo tengo unos iconos que también son de galaxia. Pero no se aprecia tampoco. Que es teléfono, la Play Store, mi correo electrónico y la cámara. Ajá. Aquí tengo la cámara. La aplicación de teléfono ni siquiera la voy a enseñar ni esta tampoco. Hay aplicaciones que ni siquiera la voy a abrir porque es muy obvio. Y bueno. La aplicación de mi cámara es esta. La verdad es que a mí me gusta mucho como se ve la cámara de este teléfono. Porque tiene 13 megapíxeles de cámara. Y graba en Full HD. La cámara de adelante pues como que no es muy buena. Y bueno. Aquí me veo yo grabando con mi cámara. Para que vean de que es verdad. Y bueno. Solamente tiene 1, y algo de megapíxeles. Uy. Se puso así. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces. Pues como que no es muy buena. Pero yo no soy de sacarme mucho selfie. La verdad. Para serles sincera. Y bueno. Vamos a mi paginita principal. A ver. Uy. Si subo la cámara. Bien. En mi página principal está el botón este. Que es de búsqueda de Google. Tengo Line. Tengo Twitter. Tengo Facebook. Tengo WhatsApp. Esta aplicación que se llama Music All. Tengo Google Chrome. Que es mi navegador. Tengo esta aplicación que se llama. Ahora sí. Mi calendario. Tengo Instagram. Tengo WeHairIt. Tengo esta que se llama. Screen Filter. A ver. Que se me dice. Enfoca la cámara. Tengo YouTube. Y tengo este pajarito. Súper hermoso. Y bello que vengo aquí. A ver. Ajá. Que me dice. Cuánto me queda de batería. Y tengo este widget hermoso. De. No sé ni a dónde es. Pero bueno. Es lindo. Es un widget precioso. Así de corazones. Con moños. Y así. Bien. En la segunda página. Tengo el widget del tiempo. Que es de una aplicación. Que se llama Amber. Amber Weather. Algo así. Y tengo este skin. Que es japonés. Acá tengo Skype. Line Deco. Kokupa. Messenger. Quick Memo Plus. Que es como la aplicación de. Me acaba de llegar un WhatsApp. Para utilizar el stylus. El blog de notas. Sería. Tengo música normal. Tengo galería. Otra vez esto. Tengo Tumblr. Tumblr. Creo que se dice así. Y tengo esto que se llama Facebook Grab. Si abro aquí. Están. Las aplicaciones que vienen por defecto en mi teléfono. Yo las ordené de esta manera. Porque la verdad. Es que aquí sí se puede ordenar. Tanto lo que ves por fuera. Como lo que ves por dentro. Entonces por eso me gusta mucho. Y aquí pues tengo. Vendría siendo teléfonos. Contacto. Mensajería. Galería. Ajustes. Calendario. Navegador. Actualización de software. Y esas cosas que ya todo el mundo sabe que tienen los teléfonos. Y bueno. Aquí están los iconos originales. De mis aplicaciones. Y las aplicaciones que de repente no uso tanto. Como son Snapchat, Pinterest, Repose by Instagram. Que es para dar retweet en Instagram. Musical Studio, YouTube. Que es para ver sus comentarios. Tengo la aplicación de Linterna. Tengo online. Esta que les dije que se llama Screen Filter. Esta que se llama. A ver. Que se llama Coleto Calendar. La estoy empezando a usar. Al Tomber. El Groups. Y el Smart World de LG. Que es donde me descargo las fuentes de mi teléfono. Y en esta parte tengo las opciones mías para personalizar. A ver. Aquí tengo Coco Pa. Bueno. Tengo mi teclado que es el Kiki Emoji K-Board. Tengo Kawaii. Batería. S-Weather. Que en realidad es Amber Weather. Pero bueno. Aquí el Skin de Japanese Style. El teclado de Google también lo tengo. Por si este me falla. Porque a veces me falla. El Pastel Battery Widget. Que es el widget de la ovejita que ven. Y bueno. El tema que estoy utilizando por default. Que se llama Spring. Tengo esta que se llama Compras. Tengo Ebay. Amazon. Porque me gusta comprar por internet. AliExpress. O LX. Que es una página de anuncios. Y tengo VG. Que vendría siendo mi banco local. Tengo aquí mi carpeta de juegos. Que tengo Crazy Road. Tengo un juego que se llama A Pensar. Tengo Heyday. Y tengo este que se llama Sonic Dash. La verdad es que no soy de jugar. Mucho con el celular. Antes. Y eso de repente del teléfono que tenga. Porque a veces me entra la fiebre por los juegos. Y otras veces como que. Y bueno. Aquí tengo la carpeta de fotos. Que otra vez se me desenfocó esto. De verdad. No sé usarla. Pero bueno. Y aquí la carpeta de Google. Que es una carpeta en donde tengo todas las cosas que vienen de Google. Y esta me la hizo el mismo sistema. Tengo esto que se llama Aptoide. Esto es lo último que me descargué hoy. Esta es una tienda de aplicaciones alternativa. Pero. Esta tienda de aplicaciones. Es súper buena. Es súper buena. Porque. Esta aplicación me gusta muchísimo. Y me están llegando así Whatsapp incesantemente. Bien. Para mostrarles las aplicaciones. Es obvio que no les voy a mostrar. Aplicaciones que ya todos ustedes tienen en su teléfono. Pero de repente otras que no. En este caso. Mi calendario es una de esas aplicaciones que todas las mujeres necesitamos. Que es para esos días especiales. Entonces esto. Tiene. Como el. ¿Cómo se llama eso? Como que te cuenta los días. Para que te venga y esas cosas. Así que déjenme mostrárselas. Un momentito. Pues es algo más o menos así. Pues. Y te dice que. Fértil. Y los días que te tiene que venir. Y esas cosas. Y puedes añadirle notas de cómo te sientes. Y ese tipo de cosas de niñas. Entonces yo a veces la uso. A veces se me olvida. A veces la uso. A veces no la uso. Entonces. Sí. Le muestro el mes 7. Porque no voy a mostrar mi mes actual. Porque a veces la uso. A veces pongo las cosas. A veces no las pongo. Ya saben. Y otra de esas aplicaciones que tengo hermosas. Es WeHeartIt. Que es una aplicación. Es como una red social. La verdad no sé muy bien de qué va. WeHeartIt. O sea. Sí sé. Pero no sé. Porque es como una red social de puras fotos. Pero fotos supuestamente que te inspiran. Pero aquí hay más moda que otra cosa. Aquí hay moda. Aquí hay de todo. Ahora le incluyeron publicidad. Cosa que me parece muy malo. Porque antes no había publicidad. Pero ahora sí la tiene. Y es un poquito engorroso. Lo único que tienes que hacer. Es pues descargarte la Google Play. Y jertear. Que vendría siendo como darle like. Así. Al corazoncito. Y pues. O te puedes descargar la imagen. Yo aquí busco muchas cosas. De aquí es donde saco mis. Mis. Ya saben. Mis cosas para. Backgrounds. Wallpapers. Y esas cosas. O de repente. Las cosas que me gustan mucho. Yo vengo. Y las saco. Y las saco de aquí. Ay. Ahora sí se ve bien. Bueno. Y este es mi teclado. Que como les decía. Es el Kiki Amoji Keyboard. Este teclado es super cool. Porque tiene los muñequitos. Bien bonitos. Los tiene así. Bueno. En realidad. Es mi sistema que los tiene así. Pero. A mí me gusta mucho. A ver. A mí me gusta mucho este teclado. La verdad. Y no lo cambio por ningún otro. Porque es muy versátil. Y está en toda la pantalla. Yo tengo este tema. Que se llama Spring. Que tiene así las florecitas y tal. Y también tengo otros dos. Pero este es el que me. El que estoy utilizando ahorita. Y el que me gusta más. Y bueno. Esto es lo que vendría haciendo. WeHeary. Miren esta muñeca hermosa. Otra de estas aplicaciones. Random. Que tengo. Es el Screen Filter. Y es una aplicación que te salva. De verdad. La vida. Y la existencia. ¿Por qué? Esta aplicación. Cuando uno usa su teléfono. Ahorita yo lo tengo. En brillo bajo. Pero el brillo de la pantalla. De mi celular. Es muy. Muy claro. Aunque esté bajo. Entonces. Por eso. Yo utilizo esto. Cuando es de noche. Porque cuando es de noche. Esto viene. Y me batea totalmente la vista. Entonces. Como me golpea mucho la vista. Lo que utilizo es esto. Simplemente. Lo aprieto aquí. Y como ven. Baja automáticamente. Más. Del máximo permitido. Y solamente. Se ven las teclas de navegación. En la parte de abajo. Si vuelvo y lo aprieto. Pues simplemente se quita. Pero si quiero configurarlo. Me voy aquí. Ok. Casi no se ve nada. Me voy aquí. A donde dice. Screen filter. Y pues aquí tú eliges. Si quieres que. No tenga brillo casi. Que tenga mucho brillo. Y vas ahí. Una vez. Hice una tropeza. De que lo puse en cero. Y no veía nada. La pantalla. Y tuve que apagar el teléfono. Pero bueno. En fin. Y bueno. Ahí tú vas probando. Como tú quieres que sea. Y luego apretas aquí. Y pues te va a poner la pantalla. Así más oscura. Lo único que tienes que tener cuidado. Si te encanta tomar screenshot. Y estás en un momento importante. Y tienes que tomar screenshot. Te las va a tomar así oscura. Porque. No sé. Tiene que ver con la misma luz de adentro. O sea. No tiene que ver como. Con la propia luz del celular. No sé si me estoy explicando. Lo que quiera decir. Pero bueno. En fin. Es una aplicación súper útil. Aquí tengo YouTube. Que es donde. Me veo. Sus comentarios. Veo mis videos. Mis propios videos. Y veo los videos de otra persona. Y este es el pastel widget. Como ya les había dicho. A ver. El pastel widget. No sé qué. Esta aplicación está en coreano. Pero es súper fácil de entender. Se la vi a una youtuber de Estados Unidos. Y me encantó. Lo único que tienes que hacer es. Esta es la interfaz principal. Lo único que tienes que hacer. Es seleccionar el widget en tu pantalla. Y poner aquí. Para escoger qué animalito quieres. Y elefantito. Ovejita. Les dije. En antes que tenía una oveja. Pero en realidad tenía un pajarito. Pajarito. Pingüinito. Perrito. Y ocio. Entonces aquí tú vienes. Y escoges el color del widget. Que tú deseas. En este caso voy a poner el amarillo. Y también para donde quieres. Que se vea. Para el izquierdo. Para la derecha. Obviamente yo lo tengo para la izquierda. Por obvias razones que ya expliqué. Y acá abajo. Puedes poner una alarma a la batería. En realidad si voy a hacer esto. Cuando está al 15%. Y aquí puedes escoger el iconito. Que va a aparecer en la parte de. En la parte de. Uy. A ver. A ver si pongo esto más tarde. Ahí. Ajá. El iconito este que aparece aquí. Que si bajas esto aquí. A ver. Te va a aparecer como por aquí. Así. Lo único que no me gusta. Es que tiene el fondito negro. Entonces ahí sí. Como que no me gusta. Pero ese es el único detalle. Que tiene la aplicación que no me gusta. En sí. El widget es muy. Muy. Muy lindo. En sí es precioso. La verdad. Me encanta. Y este que es el lovely. Cute widget. No sé qué. Esta es una aplicación de pago. En la Google Play. Pero yo la conseguí gratis. En Aptoide. Lo único que tienes que hacer es. Seleccionar. Poner widgets. Pues en tu pantalla. Dependiendo del tipo de sistema operativo Android que tengas. Y vienes aquí. Y escoges cualquiera de estos. Que estén aquí. Y están todos muy bonitos. Por lo menos yo lo quiero cambiar a. Bueno no. Este verde no. Al morado. Para que combine con el sistema. Y pues ya. Lo cambié a morado. Y esto es súper hermoso. Me encanta. Me fascina. Bien. Otra de estas aplicaciones random. Es esta. Que es Music All. O más bien nuevas. Music All. Esta ya la sacaron de la Google Play. Es el Spotify de los pobres. Pero es mejor que Spotify. Bueno en algunas cosas. Lo único que tienes que hacer es descargártela. Desde su página en Facebook. La buscas como Music All. Y pues ahí te va a aparecer. Lo único que tienes que. Ahí como ven. Dice. Ya no estamos en Google Play. Pero está muy buena. Es medianamente buena. Y digo medianamente. Porque tiene mucho fallo a veces. Aquí de repente. Tú buscas la música que te gusta. Vamos a hacer una búsqueda rápida. A ver. Me equivoco. Ajá. Y bien. Tú buscas aquí Lana del Rey. Y va a aparecer en Artistas. A ver. Voy para atrás. Va a aparecer Álbumes. Canciones. Y un montón de cosas. Si quieres escuchar una canción. Ejemplo. Blue Jeans. Te va a empezar a cargar. Esto requiere conexión a internet. Ojo. Para poder utilizarlo. Bueno. Esto es como un remix. Porque esta no es la canción. A ver. Y pues simplemente la aprietas aquí. A ver. Bien. Le aprietas aquí. Y vas a ver. El álbum completo. Puedes darle pausa. Adelantar. Y si pones aquí en los tres puntos. Te va a salir. Sincronizar. Que es. Descargar. La canción. Y te va a aparecer aquí arriba la descarga. Te va a aparecer aquí arriba la descarga. Por cierto. A mí me encanta Lana del Rey. Bueno. Seguimos. Así que bueno. Yo espero que les guste mucho esta aplicación. Pueden tener todas las músicas que quieran. Lo único malo. Es que para escuchar la música. Tienes que estar dentro de la aplicación. Como les explico. No puedes encontrarla en tu reproductor de música. Que viene por defecto en el teléfono. Siempre tienes que ingresar a Music App. Igual que Spotify. Bien. Aquí en mi Twitter. Tengo como que. Sigo a la gente que. Me gusta. Las cosas que pasan en mi país. Y ese tipo de cosas. También veo los comentarios de algunos suscriptores. Que me escriben. Por acá. Y si me quieres seguir. Ya sabes que. Mi Twitter es. Arroba Valeria con W I M 20. No te olvides de seguirme. Que quiero llegar a los mil. Jaja. Entonces. Acá tengo mi Line. Que es una aplicación de mensajería. Chat. Video llamada. Y de todo. Me encanta mucho. Y la utilizo más o menos. Aquí tengo mi WhatsApp. Que obviamente es privado. Después no me voy a dar un número. Porque no lo voy a dar. Y bueno. Aquí en mi Facebook. Pues en mi Facebook. Normal. Personal. Pero muchos suscriptores. Tienen mi Facebook personal. Cosa que me da cuenta. Entonces. Aquí sigo. Como que. Lo que me gusta. También. Lo que me gusta. Noticias. Youtubers. Y mi Facebook normal. Lo tengo desde hace años. Entonces. Como que tengo un montón de amigos también. Pero que no conozco a nadie. Jaja. No mentiras. Y aquí me comunico con ciertas personas. Pero lo utilizo también. Más o menos. Porque no es algo de que me mate. Utilizo más Twitter. Que Facebook. Para que sepan. Tengo mi Instagram. Que es una aplicación que me gusta. Y a la vez que no me gusta. Pero no me gusta. Por la. A la gente que sigo. Ella. O él. No sé cómo llamarlo. Es un humorista de mi país. Y pues bueno. Sigo amigos. Sigo a youtubers. Sigo a. Muchas tiendas por internet. Tengo a mis amigos aquí también. Y bueno. Tengo aquí mi. Mi Instagram. Que si me quieres agregar. Es. O seguir. Más bien. Es. Valeria. Con dole. M20. Este es mi Instagram. Aquí trato de subir como que cosas. Fotos diarias. Pero bueno. A veces me cuesta subir fotos diarias. Y bueno. Subo fotos. De lo que hago. De lo que no hago. Y así. Básicamente. Eso es lo que subo Instagram. Y bueno. Ya. Esta sería mi página principal. Bueno. Aquí. Skype para hablar. Line Deco. Es de esas aplicaciones que no te puedes perder. Porque de aquí. Descargo casi todos. Los que son mis walls. O mis wallpapers. Es súper. Cool. Tiene un montón de cosas más. Pero lo que pasa es que muchas de estas cosas son de pago. Y bueno. Utilizo esta aplicación para ciertas cosas. Aquí hay iconos widgets. Y demás. Yo no uso widgets de aquí. Porque ninguno es gratis. Y lo que es tan gratis. Pues están bien feos. Pero en fondos. Tiene un montón. Un montón. Y lo que me gusta. Miren este de popper. Este es increíble. Que también es como una. Tipo de red social. Aquí tú le das me gusta. Puedes ponerlo a descargar. El fondito de pantalla. Y listo. Puedes establecerlo. Puedes ponerle filtros. A ver. Que si le pones filtros. A ver. Que si le pones filtro. Puedes ver. Aquí como es esto. Bien. Aquí está. Le puedes poner filtro. Para que se vea mejor. Así. Más chiclamino. Bueno. Como les decía. No sé hasta dónde quedó el video. Pero bueno. Está Coco Pa. Tengo Messenger. Y tengo. Quick Memo Plug. Que es para utilizarlo aquí. Que es para escribir notas. Y este tipo de cosas. Que es para escribir notitas. Ahí también sirve para esto. Miren. Yo lo tengo aquí abajito. También. El acceso directo aquí. Y bueno. Te tomo una screenshot. Y te la pone aquí. Y como ven. Tú puedes pintar encima de eso. Y es súper útil. Para con el styleito este. Que vendría siendo el style. Pero el style. Se utiliza para todo. La verdad es que yo no lo utilizo. Como que. Demasiado. No lo utilizo mucho. La verdad. El style. Pero igual me encanta. Que tenga un style. Porque es algo súper diferente. Cuando tengo las manos puercas. Pues utilizo el style. Y bueno. También tengo aquí. Tumblr. Que. Soy. Más o menos. Nueva. Utilizando esta cosa. Y aquí. Solamente sigo. Creaciones de los sims. Porque no sé utilizarlo. Para nada más. Y supuestamente. Tengo un blog. Pero no escribo absolutamente nada. Ahí. Yo lo creé. Hace añales. Mi Tumblr. Pero. No tengo. No tengo. ¿Cómo se llama eso? No tengo. No sé muy bien. ¿Cómo se usa? Entonces. Por eso. Es que no lo utilizo demasiado. Pero solamente lo sigo. Para. Para cosas de los sims. Porque aquí hay buenas creaciones. Entonces. Y simplemente sigo a cosas que tengan que ver con los sims. Nada más. La verdad. No sigo más nada. Aquí. En Tumblr. Y Facebook Groups. Es una aplicación. Que. A alguna persona le puede parecer un poco tonta. Esta aplicación. Pero lo cierto es que no es total. Porque. Te agrupa todos los grupos en donde tú estás. Yo estoy metida en un montón de grupos. Y. Ok. Me está sonando la alarma. Por alguna extraña. Y eso es a lo que. Lo que vendría siendo Facebook. Que es como un Facebook aparte. Exclusivamente. Para lo que son grupos. Y este tipo de cosas. Así. Así que. Sí. Más o menos sería esto. Y pues mi galería. Que es donde tengo mis fotos. En esta parte. Tengo widget. Que este es el widget de Colecto Calendar. Y este widget que se llama Memo Widget. Es de pago también. Pero yo lo conseguí gratis. Desde Aptoide. Lo simple que haces. Es que pones aquí. A ver. Ay. Es que se me pone loco esto. Porque no. Aquí. Y escribe. Pues todo lo que tú quieras. Y vas a tenerlo. Siempre aquí a manito. Y pones el calendario. La verdad. Lo estoy empezando a usar. Así que. Como que no se lo voy a mostrar muy bien. Y aquí tengo. Esta cosa divina. Divina. Que viene aquí. A ver. Le hago un zoomcito. Ajá. Y bueno. Aquí tengo mi foto. Ya no sé cómo hacer. Para que esta cosa se enfoque bien. Tengo varias. De las cuales. Uso poco. Porque la verdad. Es que no soy de tomarme fotos. Pero. 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 Aquí tengo. Esta que se llama. Póngalo. Vizio cam. No crop. Perfect. Foto. Insta shot. Beauty plus. Bit colors. Lido. Y candy cam. Bien. Póngalo. La descubrí. También por un tag de. Que hay en mi móvil. Y la vi para iPhone. Pensé que no estaba. Y si está. Lo único que tienes que hacer es tomar una foto. O ir a tu librería. Y bueno. Como ven aquí me veo yo. En Sophie. Y puedes escoger. Los filtros. Puedes escoger los filtros. Que vas a utilizar para la foto. Así como este. Como este. Y es súper buena. O escogerla de aquí. Y puedes ir editándola. Poniéndole más filtros. Más filtro. La mayoría están gratis. Y poniéndole las cosas básicas. Esta solamente la utilizo para filtro. Una vez que hayas terminado. Puedes poner aquí. Y puedes compartirla en diferentes lugares. También tengo. Viseo Cam. Que no sé muy bien cómo se utiliza. Pero es básicamente lo mismo. Tomas fotos. Te pones filtros. Y listo. Pero lo bueno de aquí. Es que dicen que los filtros. Son mejores. Pero la verdad. Para serles muy sinceros. No sé cómo se utiliza. A ver. No sé muy bien cómo se utiliza. Así que. Pero sí. Tengo entendido que tiene. Como que buenísimos filtros. Eso sí. Les puedo decir. Que tiene buenísimos filtros. Pero bueno. La verdad. Es que. No tengo idea. De cómo se utiliza. Muy bien. No crop. Es de mis favoritas. Es una de las que más uso. Y es para. Es para. Es de esas aplicaciones. Perdón. A ver. Oh mi Dios. Mucha propaganda. De esas aplicaciones. Que todo el mundo tiene que tener. Puedes elegir una foto de tu álbum. Vamos a elegir esta misma. Y puedes ponerle este efecto. Que está aquí. Que es el blur. Para subirla a Instagram. Y luego que termina. Pues la pones ahí. Y ya. La subes a Instagram. Tengo esta otra. Que se llama. Perfect 360. Es muy buena. Es como para ponerte más bonita. Ejemplo esta. Ok. La alarma. Que no tiene sentido alguno. La alarma esta. Y seguimos. Bien. Y bueno. Aquí tú puedes ponerte. Dice que maquillaje. Y no sé qué. Y todas esas cosas. Bien. Aquí la están viendo. Ya editada. Y aquí. Sin editar. ¿Vieron? Se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Y me encanta esta aplicación. La verdad. Uno se puede poner. Pelito. Falso y todo. Entonces. Por eso es que me gusta. Más bien la utilizo. Como para jugar con imágenes. Bien. Tengo Photor. Que es una aplicación. Que la vi en computadora. Y es muy buena. Sí. Es muy buena. Aquí. Ejemplo. Mi laptop. Y pones. Entonces es lo mismo que todas. Pones filtros. No sé qué. Pones efectitos. Pero los efectos de aquí. La verdad es que no me gustan. No me gustan mucho. Pero. Si la quieres tener. Pues esta. Bien. InstaShot es lo mismo que NoCrop. Así que esta ni la muestro. BeautyPlus. Vendría siendo lo mismo que Perfect. 360. Vendría siendo lo mismo. A ver. Pero la voy a abrir de todas maneras. Pero me gusta. Porque es como linda. Puedes tomarte. Desde aquí puedes tomarte selfies. Y ponerle. O sea. Es como básicamente lo mismo. Puedes ponerle efecto. Y como ven. Te la toma. Sin la necesidad de hacer nada. Hay como chévere. Y también puedes filmar video. Para ahí. Pero bueno. Básicamente. Solamente sirve para eso. Pic collage. Es una para hacer. Frames. O collages. Y ponerte frames en las fotos. En las fotos. En las fotos. En las fotos. Y bueno. Simplemente apretas aquí. Y pegas tus fotos. Y haces tus fotitos. Y estas cosas. Pegas tus fotos. Las fotos que quieras. Y le puedes añadir. Frames. Y puedes agrandarlas. Ponerle como que letras. Y cosas de ese tipo. Y así. Ya. Sirve más o menos para eso. Y. Ups. Y esta Lidl. Que es exactamente lo mismo que Pomelo. Tiene buenos efectos. Pero se queda un poquito corta. La verdad. Se queda un poquito corta. A ver. Cancel. Se queda un poco corta. La verdad. A ver. Ejemplo. Esta foto. Ups. Se me está en el celular. Y puedes coger esto. Que esto sí es chévere. De esta aplicación. Que puedes poner este efecto. Y por eso es que la uso. Para poner este efecto de mirror. Y esta muy cool. Pero básicamente es lo mismo que la demás. Sí. Lo único que destaca es en esta cosa. Y. Como última aplicación que les voy a mostrar. Esta. Candy Camera. Que no es más que una cámara de selfies también. Es una cámara de selfies. Y es súper linda. Me encanta. Esta es una de mis favoritas. La puedes editar. Y de todo. Y bueno. Puedes. Puedes hacer millones de cosas con. Con esta de Candy Camera. Tiene muchos filtros. Y así. Bien. Esto es todo lo que tengo por ahora en mi teléfono. Espero que les haya gustado el video. Que le den like favoritos. Y suscribirte. Y no te olvides de que yo soy Valeria. Y voy a taggear a alguien. Porque me dijo que lo taggeara. Y es a Lumix. Gamer. Creo que te llamas. Lumix. Te taggeo. Porque sé que quieres hacer este tag. Y bueno chicos. Espero que les haya encantado el tag de que hay en mi móvil. Porque la verdad es que a mí también me encantó hacerlo. Espero que alguna de estas aplicaciones les sirva. Y las voy a poner todas en la descripción del video. No olvides comentar. Suscribirte. Darle like. Y nunca te olvides de que yo. Soy Valeria. Chao. Y mucha miel de panqueque. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. En Twitter puedes encontrarme como Valeria con doble I M20. En Facebook simplemente como Valeria M. Y en Instagram como Valeria con doble I también M20.